¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Bueno, pues vamos a por la lección 7 para que sigas practicando tu inglés con frases de uso común y que puedas mejorar tu pronunciación y cada vez más tu fluidez y tu comprensión del inglés hablado. ¿Estás preparado? Perfecto, pues empezamos con la primera. ¡Vamos a empezar! Primera frase. Ok, si no lo has podido repetir, no te preocupes. Primero vamos a ver lo que significa esto. So, they're planning a camping trip significa están planeando o planificando una acampada o un viaje de acampada. Ok, in the mountains, this fall. En las montañas, este otoño. Fíjate otra vez, como digo montañas, puedes decir mountains. Repeat, mountains. Very good. Pero, sobre todo, Estados Unidos y Canadá, con esta palabra muchas veces nos comemos la T y hacemos el sonido raro de N, ¿ok? Mountains. Que los británicos también hacen, pero las hacen con otras palabras, ¿vale? Como por ejemplo, he escrito. I have written. I may have written one more book. He escrito. Se puede decir, I have written. Very good. Y muchos británicos, y casi todos los países de habla inglesa van a hacer ese sonido raro de comérsela T, ¿ok? Que yo enseño en el programa. Que es, I have written. Very good. Pero por algún motivo los británicos no la hacen con la palabra mountain. Sin embargo, lo vamos a hacer nosotros, ¿ok? So, they're planning a camping trip. Very good. In the mountains, this fall. Very good. Este otoño. ¿Ok? Están planeando una acampada en las montañas este otoño. Fíjate, fall también es muy americano, ¿ok? Si quieres decir lo más británico, el otoño, autumn. Very good. En americano se usan las dos, fall or the autumn, ¿ok? Next. ¿Cómo se dice camping? Un camping, buena pregunta, no se dice camping, como en español, sino que se dice campsite. Repeat, campsite. Very good. Un site es un lugar, una ubicación. Campsite, lugar para acampar. Eso es el camping, ¿ok? La palabra camping es el verbo, ¿vale? Es decir, I'm going camping. Me voy de acampada. Repeat. I'm going camping. Very good. We are going to a campsite. Very good. Vamos a ir a un camping. Bien, vamos a por la siguiente. He's been practicing yoga for a year and a half. Very good. Lleva un año y medio practicando yoga, ¿ok? Fíjate la importancia de la Y, hacerla bien en inglés. Yoga. Very good. Es como ya, ya, ya. Ya. Yoga. Eso es, yogur, en inglés, no se dice yogur. ¿Cómo se dice yogur en inglés? Yogurt. Very good. Yogurt. Yoga. Year. Yellow. ¿Ok? Te recomiendo que trabajes esa Y para que no te suene tan española como yogurt, yoga, year o yellow, ¿vale? Es yellow, yogurt, year. Very good. A entrenar eso, cuando estés solo, va diciéndolo tú solo. Ya, ya, ya. Yogurt. Ya, ya, ya. ¿Ok? Bien. Entonces, lleva un año y medio practicando yoga, en inglés, he's been practicing yoga for a year and a half. Very good. Muy bien. Next one. We need to order the supplies for the office renovation. Very good. ¿Qué significa esta frase? Tenemos que encargar los suministros. Fíjate, to order. Encargar. Repeat. To order. Very good. Hacer un pedido. To order. ¿Ok? Cuando pides en un restaurante, ¿cómo se dice, Lara? Order. To order. ¿Y el pedido? The order. Oh. ¿Ok? El pedido. It's true. The order. Pedir. To order. ¿Ok? So, let's say it one more time in English. We need to order the supplies. Very good. For the office renovation. Very good. Next one. She's been researching job opportunities in the tech industry. Very good. Ha estado buscando trabajo en el sector tecnológico. Buscar trabajo es to research, como búsqueda, ¿ok? Hacer un poquito de investigación, ¿ok? To research. Very good. La palabra research es más bien investigar algo, buscar en detalle. Y buscar simplemente es to search. So, repeat. To search for. Very good. To search for a job. Very good. Buscar un trabajo. También se dice to look for. So, repeat. I am looking for a job. Very good. Estoy buscando trabajo. Start looking for a job. Pero si lo estás haciendo un poquito más de investigación en detalle, el sector tecnológico, empresas de tecnología, ¿ok? Empresas como puede ser Google o como pueden ser HP, HP. ¿Qué más, Lara? La industria tecnológica. Apple. Meta, ¿no? Ormeida. Todo eso pertenece a un sector de trabajo. Fíjate cómo se dice en inglés. Un sector industry, ¿ok? Mi sector, en inglés decimos my industry. Very good. Entonces, ha estado investigando oportunidades de trabajo. She's been researching job opportunities. Very good. In the tech industry. Very good. All right, next one. They had a great time watching the sunset at the beach. Repeat. Very good. La digo en español. Se lo pasaron muy bien viendo la puesta de sol en la playa. Fíjate, pasárselo muy bien to have a great time. ¿Ok? So, repeat. To have a great time. Very good. Pasárselo bien. To have a good time. Very good. Siguiente nivel. A great time. ¿Ok? Entonces, they had a great time. Very good. Watching the sunset at the beach. Very good. Viendo la puesta de sol en la playa. Si tú estás en la playa, en inglés decimos we are at the beach. Toda la zona donde hay una, donde hay playa, donde hay edificios, donde hay casas. Todo eso en inglés puedes decir, nos lo pasamos muy bien en la playa. No significa que estés literalmente en la arena, ni en el agua. Pero hablamos de at the beach. Entonces, we have fun at the beach. Nos lo pasamos bien en la playa en verano. Y si estás en la playa, ¿cómo se dice? En la arena. Lara. In the beach. Almost. On the beach. On the beach. ¿Ok? On the beach es que significa que estás en, propiamente, en la arena. ¿Vale? Entonces, jugamos a las cartas en la playa en inglés. We play cards on the beach. Very good. ¿Te ha quedado claro esto del at y el on? At es todo lo que es la zona y on, propiamente, en la playa. Hay un vídeo con esto, ¿no? Hay un vídeo con esto y, por supuesto, seguiré haciendo más vídeos para que puedas practicarlo. Next sentence. He's interested in volunteering for a local charity organization. Very good. Ten en cuenta que ahora te estoy pidiendo repetir una frase larga que no pretendo que la repitas ahora, pero quizás a la tercera vuelta de ver este vídeo. Segunda, tercera vuelta. Depende de tus habilidades y de cuánto tiempo lleves aprendiendo inglés. ¿Ok? Pero yo hago el gesto. Si no te sale, no pasa nada. ¿Vale? Y ahora lo vamos a break down. Vamos a decirlo por partes. He's interested in volunteering. Significa está interesado en voluntariado, en trabajar como voluntario. So, he's interested in volunteering. Very good. En una organización benéfica local. ¿Ok? Una organización benéfica, una organización de caridad o que ayuda a la gente, en inglés, charity. Very good. Puedes decir la T. Charity. Very good. He's interested in volunteering for a local charity organization. Very good. Well done. Muy bien hecho. Ok, so in your case, en tu caso, ¿colaboras a veces con alguna organización benéfica? A charity organization. Por ejemplo, una ONG entraría dentro de esto, ¿no? Una ONG en inglés es en NGO. ¿Qué significa NGO? ¿Lo sabes, Lara? NGO. Oh, I've never heard of that. In English, NGO is a non-governmental organization. Una organización no gubernamental, que es una organización independiente que ayuda sin fines de lucro. Muy bien. Next one. We have to book the hotel for the conference in advance. Very good. ¿Qué significa esto? Tenemos que reservar el hotel para la conferencia con antelación. ¿Ok? Fíjate, con antelación, ¿cómo se dice? In advance. Very good. Repeat one more time. In advance. Very good. Con antelación. ¿Ok? Tenemos que reservar el hotel. We have to book the hotel. Very good. For the conference in advance. Very good. Entonces, ¿cómo decimos tenemos que reservar el hotel para la conferencia con antelación? In English. We have to book the hotel for the conference in advance. Excellent. Well done. Muy bien. Next sentence. They're excited about attending the music festival next weekend. In Spanish. Están entusiasmados. They are excited. Repeat. They are excited. Very good. Emocionados o entusiasmados. One more time. One more time. They're excited. Very good. Por asistir al festival de música el próximo fin de semana. So, they're excited about attending the music festival. Very good. Next weekend. Very good. Fíjate cómo me como la té al decir next weekend. Es un poquito incómodo. Next weekend. Entonces, en inglés hablado es de las cosas que enseño en mis programas de pronunciación y de fluidez. Que es me como la té para arrancar más cómodo. ¿Ok? Fíjate. Next weekend. Very good. ¿Ves que es mucho más cómodo? One more time. Next weekend. Very good. Next day. Very good. Next week. Next month. Very good. Pues ya tienes el truco de cómo unir next con otras palabras. Next sentence. He's been playing chess for ten years. Very good. Lleva diez años jugando al ajedrez. ¿Ok? He's been playing chess for ten years. Very good. Muy bien. Next sentence. We need to resolve the issue with the shipment before it's too late. Very good. Tenemos que resolver el problema. Fíjate. We need to resolve the issue. ¿Ok? En inglés resolver se dice de dos maneras. ¿Cuáles son, Lara? Resolve. Resolve. Or. Resolver un problema. Fix. Vale. Fix. ¿Qué más? Ya te he dicho más. Solve. Solve o resolve. Significa lo mismo. Solve o resolve. ¿Ok? Resolver un problema. To solve a problem. Repeat. To solve a problem. Very good. Or to resolve a problem. Very good. So, tenemos que resolver el problema del envío. Cuando envías algo es to ship. Porque antiguamente los envíos, ¿vale? Solía ser mucho por barco. Entonces, se quedó el verbo to ship. ¿Sabías esto? Lo envías por barco. Es enviar. Hacer un envío. So, antiguamente people shipped packages. Enviaban paquetes. Y un envío se dice shipment. Repeat. Shipment. Very good. Entonces, tenemos que resolver el problema del envío antes de que sea demasiado tarde. Vamos por partes. One more time. We need to resolve the issue. Very good. Aquí tenemos otra palabra interesante. Issue es lo mismo que problem en este caso. ¿Vale? Un issue es algo que da problemas, dificultades. ¿Ok? So, I have an issue. Tengo una dificultad, un problema. Repeat. I have an issue. Very good. We need to resolve the issue with the shipment. Very good. Before it's too late. Very good. Perfecto. Alright. So, there you have it. Ahí tienes frases que te pueden ayudar a mejorar mucho. Es importante verlas varias veces y repetir y repetir hasta que te salga con cierta fluidez. ¿Ok? El truco es entrenar. I'll see you very soon, here only, on Charlie's Way. Bye.